Música Bien, yo nací en Montevideo, soy la hermana menor de dos hermanas, Sofía es la mayor, también deportista, y empezamos con papá y mamá, siempre fuimos los cuatro. Cuando nací vivíamos en Parque Rodó, fui a la escuela Martín Echegoye, ahí en River y Simón Bolívar, escuela pública, también siempre intercalé el estudio con el deporte desde chica, hacía tenis en la plaza 4 de mañana, después hacía un poco de fútbol, ballet, también un poco de arte. Por suerte siempre estuve vinculado al deporte en mi rutina, en mi vida. Después fui al liceo Suárez, en Punta Carretas, y sí, las amigas que tengo de esa época son las que, hoy en día mantengo al firme, junto con las del volei, con Inés, que es vice de todo el liceo. Fue espectacular poder compartir todo el ciclo con una compañera por lo menos, ya que en el público muchas veces se van perdiendo amistades. Y después terminé de guiaba, entiendo que fui una buena estudiante por lo menos hasta ese momento. Y la verdad fue una etapa súper feliz, toda, la infancia, la adolescencia. Y si me preguntan qué soñaba de chica, se me vino una foto que yo era mini, tenía 4 años, y al lado ponía que quería ser veterinaria. En realidad, como nombré antes, el deporte siempre estuvo involucrado en mi vida, desde que soy chiquita, desde que tengo memoria, acompañaba a mi hermana, que yo era muy chiquita para hacer tenis, y la acompañaba y la miraba a ella. Y no sé si fue por gusto o sin querer, mis padres siempre nos inculcaron deporte, porque ellos en realidad no son deportistas, pero tuvieron la habilidad de aplicarnos en ese ámbito, que nos sumó en un montón de valores, en un montón de aspectos, que hoy en día los seguimos aplicando fuera del deporte. Tengo muchos recuerdos de ver básquet con mi abuelo, le encantaba, hincha de igual a morir. Me acuerdo de ser chiquitita y acompañarlo al cilindro, acompañarlo siempre. Y después me gustaba ver el básquet en vivo. Iba con mis amigas de la escuela a ver a Tabaré, el cuadro del barrio. Entonces, sí, siempre estuve involucrada. Llegué a Biwa por una beca de la escuela, con la intención de jugar al básquet. Tenían solamente plantel masculino y me dio muchísima vergüenza. Entonces salí para la natación, competí en natación muchos años, y una vez un técnico me vio y me dijo, Cammy, pero vos tenés físico para jugar al voley, animate y sumate después de la práctica del entrenamiento de natación. Al de voley. Me sumé, me copó y después terminó siendo la prioridad siempre. Bien, yo arranqué a jugar al voley con 11 años, en Biwa. Estaba en sexto de escuela. Los primeros campeonatos eran 3x3, mini voley. Tengo re lindos recuerdos de ese equipo, que todavía sigue formado, por suerte. Y en uno de esos campeonatos de 3x3, el técnico de la selección de ese momento, Luis Baladón, me vio. Me invitó a formar parte de la preselección sub-15, que en ese momento eran cuatro años de diferencia, que era un montón. Y yo recién arrancaba, o sea, no tenía ni idea del voley. Y me sumé, empecé a entrenar con ellas, estaba en Biwa. Obviamente no quedé en esa selección. Al tiempo, siempre fui citada posteriormente a esa selección. Con los tiempos hubo un técnico brasilero acá, Maurici, que me propuso cambiarme de club por un tema de exigencias y de buscar un mejor rendimiento desde la perspectiva que él tenía. Entiendo que también fue acertado. En ese momento Náutico me becó, me abrió las puertas, no me puso ningún tipo de traba, más el hecho de entrenar y responder a las exigencias que yo planteaba, pero normal en el deporte. Y desde ese momento, que creo que tenía 14, 15 años, estoy en Náutico. Siempre que pude jugar con la selección lo hice. Participé en Sudamericanos sub-18, sub-20, sub-23 y mayores. Mi primer cambiato con mayores fue con 16 años, que eso fue una experiencia increíble, bajar a desayunar y que estén todas las zarpadas de Brasil, estuvo de más. Soy punta receptora, que para los que no conocen el volei es de las funciones que tiene como un poquito de todo. Tiene un poco de ataque, un poco de defensa, un poco de bloqueo, también sacamos. Entiendo que es la posición que más me gusta, por eso que exige un poco de todos los aspectos técnicos. Me encantaría poder ser armadora, que no tiene absolutamente nada que ver, pero cómo tienen que manejar la distribución de juego, la concentración, la inteligencia y la estrategia, es algo que admiro. Yo capaz que soy un poco más de la fuerza y un poco más de lo bruto, y me gusta también poder aplicar un poco de inteligencia en ese aspecto. Entiendo que mi fuerte hoy en día es el ataque, si bien siempre se puede mejorar un montón, el ataque es una de mis características, y me gustaría trabajar muchísimo en lo que es la recepción y la defensa, que es todo el trabajo de abajo, para los que no conocen el volei. En cuanto a la selección, Piso, el candidato que más me gustó en cuanto al equipo, en cuanto a la exigencia, en cuanto a la preparación, fue el Panamericano Costa Rica Sub-20, que fue un Panamericano que clasificamos, porque hay otras veces que nos invitan. Clasificamos, el grupo humano estaba de más, tuvimos muy buenos partidos, también me ayudó a formarme como jugadora y mostrarme al exterior. Después, en cuanto a la playa, fuimos al Mundial de Namburgo, que eso fue un disparate, porque estaban todas las mejores duplas del mundo, tanto femeninas como masculinas, en la misma cancha, en el mismo hotel, compartiendo 24 horas todos, y estar de igual a igual con los grosos fue algo único. Y bueno, un poquito, resultado de todo eso, tuve la oportunidad de ir a jugar a Argentina, a gimnasia de Lima de la Plata. Fue una temporada súper corta por el COVID, y ya sabemos qué pasó en Argentina, que cortaron todo de raíz y enseguida. Pero se entrena muchísimo, se juega otro tipo de volei, al que estamos acostumbrados acá, con otra formalidad, con otro compromiso, con otras exigencias. Es otro mundo, que está bueno, porque si bien estamos muy cerquita, la diferencia es enorme, entonces creo que está bueno como para pegar el primer salto. Y una vez acá, con pandemia, estudiando, me salió la propuesta de jugar a Italia, al sur. El equipo se llamaba Star Volley de Vigelia, Vigelia era la ciudad, cerca de Bari, bueno, sur de Italia, el lugar era espectacular. La gente, por suerte, era bastante similar a nosotras en cuanto a las costumbres. El idioma me costó, entiendo que el italiano igual se asimila bastante al español, entonces por ese lado se me hizo un poco fácil. Estuvo difícil pasar de vivir con la familia, con mi hermana, con mis viejos, a estar sola en un país distinto, que si bien entendía el idioma, al principio comunicarme era súper complicado, pero bueno, por suerte el club era una ciudad chica, entonces dieron todo, todo, todo para que yo me sintiera como en casa, lo lograron. Tuve la posibilidad de conocer Italia, los dirigentes me ayudaban a conocer Italia, entonces creo que fue algo deportivo y humano increíble, que no siempre se da. A veces capaz que vamos a un lugar que el nivel es mejor, es más profesional, pero el ambiente es mucho más frío, entonces yo no sé si me hubiese acostumbrado de una en esa movida. Así que nada, como primera experiencia en Europa creo que estuvo espectacular. Quedó el contacto hecho, así que nada, súper feliz con todo, con todo el resultado. Bien, en cuanto a distinciones o mimos que me ha dado el voley en cuanto a lo material, a lo que son los premios, tuve varias siendo juvenil, sub-17, sub-18, que si bien en el momento pueden parecer bobadas, cosas insignificantes, en el momento te motivan y muchas veces capaz que hay varios deportistas que salen del deporte siendo gurisas, que un premio capaz que no te hace la diferencia, capaz que sí, y creo que eso está bueno tenerlo en cuenta, creo que está bueno que resaltemos cuando alguien está haciendo las cosas bien, creo que es lo más importante. Y después con Beach Volley, el circuito nacional, por suerte salimos varias veces campeona, con Lía Fortunati, sobre todo que era mi dupla de la selección en ese momento, era genial porque respondía a todo el trabajo que estábamos haciendo de fondo y garantizaba también que la selección en definitiva estaba haciendo las cosas bien, al menos en ese momento. Después como un golpe brutísimo que tuvimos todo el equipo, también de playa, fue que estuvimos varios años clasificando para el Mundial, logramos clasificar y los últimos meses nos dejaron sin entrenador, lo que fue un golpe horrible, totalmente desmotivadas, habiendo clasificado, estando clasificadas, quedamos en banda. Bueno, por diversos motivos terminé viajando, ya estaba jugando piso incluso, terminé siendo una experiencia única, pero vamos allá de las experiencias, sino de cómo una podría haber estado preparada para competir y no solamente para participar y hacer el viaje. Y bueno, después de lo que son propuestas que pueden llegar a salir o no salir o que llegan, también son motivadores, significa que la gente está viendo el volei, significa que uno puede ir más allá de lo que está dando, de lo que está jugando, como lo fue el campeonato en Argentina, que si bien no fui figura y casi no jugaba, es parte del proceso, a mi entender, de ir a más. Porque yo estoy acá en Uruguay, puedo ser mejor o peor jugadora, pero vas a otras realidades y hay que adecuarse, y hay que salir de la zona de confort, y hay que salir de la titularidad, y creo que eso está genial, crecí un montón. Después, por suerte, cuando estuve en Italia, volví a la titularidad, que es importante, volví a tener mi rol importante como atacante, que me dio un montón de confianza. Tuve buenos partidos, que me amerita hoy en día que el club, por más que no hayamos conseguido el objetivo que queríamos, sigan contentos conmigo, que eso también devuelve todo lo que uno da, y para mí es lo más lindo, cuando tenés la devolución de que el trabajo que estás haciendo, más allá del resultado del partido del campeonato, nada, es lo mejor. Con Náutico tuvimos varios campeonatos en cuanto a categorías inferiores, sub-15, sub-16, sub-17, ahí todo. Creo que hemos ganado más de uno en diversas categorías, al menos cuando yo estaba, hemos, creo que ganado todo, me atrevo a decir, obvio que algunos perdimos, pero después teníamos la revancha. Y en mayores, no, estamos teniendo una espina ahí que no estamos pudiendo con algunas finales, espero que se nos dé pronto, el equipo apuesta a eso, los entrenadores toda la vida apostaron a eso, entonces espero que se dé. Más allá de merecerlo o no, creo que hay un trabajo de años que responden a ese campeonato que no lo hemos podido conseguir, así que nada, creo que no estamos siendo justas y espero poder conseguirlo pronto. Y en Italia quedamos en la semi, habiendo ganado la semi, que fue el clásico, que se jugó con más sentimiento que con volei, hubiésemos subido de categoría, que era el objetivo que tenía el equipo. También un déficit ahí, una espinita que queda pendiente, En mi regreso de Italia, estoy en náutico, apenas llegué me integré al plantel. Tuve la suerte de que la peor parte de la pandemia la pasé en Italia, que el campeonato no se suspendió, si bien teníamos que cumplir con un montón de medidas, siempre se pudo jugar, siempre se pudo entrenar. Mismo cuando llegué, jugamos la semifinal del campeonato que yo había dejado antes de irme, entonces como que hubo una pausa acá en el tiempo. Y en cuanto al estudio, lo mismo, yo estudio fisioterapia, tengo prácticas que son, es imposible respetar el protocolo COVID, por lo tanto no se continuaron las prácticas, y las estoy arrancando ahora, una vez arriba de Uruguay. Tuve un montón de suerte por eso mismo, porque hubo como una pausa en todas las actividades que yo hacía, y ahora puedo seguir normalmente, como que nunca me hubiese ido, y eso está genial. Tengo la posibilidad de irme de nuevo a Europa, por suerte tuve varias propuestas, como nombraba antes creo que, más allá de qué tipo de propuestas puedan surgir, el hecho de que alguien respalde el trabajo que estás haciendo está genial. Lamentablemente entiendo que ahora no me puedo ir, por eso que nombro los estudios, voy a esperar hasta noviembre, diciembre, para terminar el año lectivo acá, y poder irme. El periodo de pases para Europa es ahora, por lo tanto me estoy arriesgando, es una decisión que tomé, pero bueno, entiendo que hay periodos y periodos, sobre todo con el vóleybol, que no es algo que yo pueda aspirar a vivir toda mi vida de esto, pero bueno, son riesgos que uno toma, son prioridades que uno pone, y espero que salga bien, y espero poder irme en noviembre, diciembre, volver a Europa, pero por ahora nada seguro. Si me piden que cuente dos anécdotas, una un poco más triste, se me vienen dos a la cabeza, una, bueno, el periodo que conté previo al mundial, cuando el equipo quedó en banda, cuando muchas de mis compañías decidieron dejar la selección, creo que fue un momento que deportivamente me quebró, y después, ahora en Italia, tuve el COVID, estuve un mes encerrada en mi casa, en un monoambiente, sola, y fue apenas llegué, entonces tampoco el idioma me ayudaba mucho a comunicarme con el resto del equipo, fue un momento jodido, aparte de llegás y te encontrás con eso, se te caen un montón de dudas en la cabeza, hoy en día, por suerte, tomo lo positivo de eso, mismo encontré una parte creativa de Cami, y encontré una forma de salir del bajón anímico que puede estar todo el día con la computadora, que eso estuvo genial, y como algo lindo, creo que lo más lindo fue cuando me salió la propuesta de esta Italia, que fue literalmente todo en un día, yo estaba en una peluquería con una amiga y me cae el contrato, bueno, esa amiga no lo podía creer, mi familia dándome para adelante, mi novio dándome para adelante, los entrenadores de náuticos, de la selección, todo el mundo apoyándome, que mismo ni siquiera me permitieron dudar un segundo, fue todo muy rápido, y creo que fue la mejor decisión que tomé, y hacerlo con el respaldo de todos los que queremos, es la garantía de que uno, primero está siendo apoyado, y en definitiva que está haciendo las cosas bien. Bien, en este juego de preguntas y respuestas, caigo en mi tiempo libre, trato siempre de aprovechar actividades al aire libre, sé ir a un parque, a la rambla, a tomar mates, con mis amigas, mi novio, mi familia, y mi comida favorita, mi comida favorita creo que es un buen asado, con chinchulines, chorrito, y mi mejor partido, no sé si fue mi mejor partido en cuanto técnico táctico, pero el que más viví últimamente, fue el último partido en Italia, nada, entiendo que estaba desquiciada. Lo mejor en mi estadía en Italia, creo que fue el hecho de conocer gente nueva, me hice muy amigo de una familia argentina, que me adoptaron, y eso estuvo de más, y lo deportivo, me quedo con la espina, pero bien, estuvo espectacular también. Y mi dos en el deporte, se me ocurren un montón, tengo varias en la cabeza, pero por lejos, Catita Simón, te vengo un montón. El mejor equipo que jugué, seguro fue Nauti, fue hace un par de años, cuando estábamos todas en un momento de dar el boom, entrenando fuerte, con objetivos muy similares o iguales, entrenando con la sección, entrenando con Nauti, creo que fue ahí, no me acuerdo bien la fecha. Bien, deportista en el mundo, que admiro, se me ocurren muchos, la verdad es que siempre me tiro por aquellos que rompen con prejuicios, o rompen con historias de vida muy saladas, y me quedo con Simon Biles, la de gimnasia artística, que nada, eso, creo que rompió con un montón de estereotipos, creo que sigue dando de qué hablar, y sigue respondiendo deportivamente, así que nada, en este momento tiro por ella. Sueños, como gran sueño, los Juegos Olímpicos, pero, sea deportivamente, o en un futuro como profesional, lo dije mil veces, me encantaría poder ir a uno, desde adentro, desde la villa, y si no, me conformo con traer una medalla a Uruguay, en mi disciplina. Como último, me gustaría agradecer, a todas aquellas personas, que formaron parte de mi proceso, obvio que arranco por mi familia, por mi abuela, por Rodrigo, mi novio, después que me gustaría agradecer también a la gente de Iguá, a Alex, a los entrenadores de la selección, que son un montón, pero, cada uno sabe que sumó, después a la gente de Náutico, obvio, que me becó toda la vida, que me abrió las puertas, que apostó a mí como persona y como jugadora, dentro de ellos las caras visibles, pero, los que llevan todo esto a la práctica, Marce y Juan, este, ¿quién más? ¿Quién más? Cartagena, Cartagena, que me está entrenando hoy en día, para poder irme de nuevo a Italia, o a otro lado, después a Fitpoint, con Under Armour, esto fue una ayuda inmensa, a lo largo de todo el proceso, y a D3, que suma, desde todos puntos de vista, también apuesta al grupo humano entre los deportistas, nos conocemos, conocemos otras historias, que también nos nutre, y eso está de más, y para los que recién están arrancando el deporte, les digo que crean, que crean en ustedes mismos, que apuesten a ustedes mismos, que si ustedes no creen, nadie va a poder creer por ustedes, apuesten a poder estudiar y entrenar al mismo tiempo, son cosas que se pueden, capaz que hay momentos y momentos, pero se pueden llevar juntas, y que no dejen que nadie le quiten los sueños, van a encontrar un montón de barreras, un montón de trabas, pero si están convencidos de lo que quieren, vayan por eso. Nada, es lo mejor. Y nada, me está costando un montón esto. Con el re... No, va de nuevo, va de nuevo. Para, para, para. Gracias. ¡Gracias!